Me enamoré de ti, me ilusioné y no es raro, estas cosas siempre pasan Cuando rozé tus labios por primera vez, cambiaste mi vida por completo Contigo aprendí a amar y mucho más, fue demasiado, demasiado amor Cuando me dijiste amame, no me olvidaré jamás De todo lo que vivimos allá, en aquel lugar, amor Volverás, volverás, yo sé que volverás Me cuesta vivir sin ti, siento que tienes mi otra mitad ¿Por qué pelear y por qué discutir? Tonta te amo Y si fui yo, heredóname Me tengo dos Y no es para mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas, de mi pecho y de mi alma Cuando un día volveré a estar aquí Me tengo que ir Así es la vida y tienes desilusión Sentí mi amor y hay esperanza Cuando se quiere con el alma Al prójimo que Dios te puso aquí Y el amor de mis entrañas, de mi pecho y de mi alma El primer se tuvo que ir Ay, es el dolor que había en su vientre Un niño estaba presente Y en sus cartas me decía Que alguien perdería la vida Y tristemente me escribió así Me tengo que ir Y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas, de mi cuerpo y de mi alma Todo el fruto de este amor Te queda aquí Si no quiero besar tu boca Lo anhelo con ansias locas Deseo abrir tu alma Y entrarte en tu manantial de granas Tan suaves que son tus labios Como plumas de mi carajo Y tú eres como la espuma Que brota el rosal del aire que no toca Porque Dios te hizo tan bella Eres tú, eres una estrella Te amo demasiado Quiero a mi lado Púrpura de mi alma Agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Eres tú, eres una estrella Te amo demasiado Quiero a mi lado Púrpura de mi alma Agua de mi vida Música Música Son mentiras Son mentiras Porque jurabas que tú me amabas Cuando tu amor era tan solo nada Son mentiras Son mentiras Mi sueño de amor se convirtió en agonía Porque se alimentó de tus mentiras Son mentiras Son mentiras Si una vez a ti te amé Hoy solo queda tu recuerdo Música Solo mentiras tú tienes Para mí Oh 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 Si era puro el amor Que te di ¿Por qué? ¿Por qué me engañaste así? Solo mentiras tú tienes Para mí Oh 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 Porque todo era nada Todo aquello que decías Era mentira Solo mentiras tú tienes Para mí Oh 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 Y es que el amor Que yo tengo Que lo di Y no hay más Se acabó Me quedo solo y triste Mi alma moría Y es que el amor Que yo tengo Que lo di Y no hay más Se acabó Me quedo solo y triste Mi alma moría Dime por qué Dime por qué Llevas Me levanta la soñera No te ves Porque es que no soy nada Cuando no estoy aturado Te quiero Te quiero Por favor Dime por qué Dime por qué Dime por qué Porque yo Te enamoré Y es que el amor Que yo tengo Y mi orgullo Es un payaso Que murió Fue aquí Dime por qué Se acabó El tiempo de vivir Dime por qué Es que el amor Que yo tengo Que lo di Y no hay más Se acabó Me quedo solo y triste Mi alma moría Y es que el amor De la vida Se acabó Me quedo solo y triste Mi alma moría Es que el amor Que yo tengo Preguntándome Preguntándome Mi alma está gritando Que estoy enamorado De mi Tengo a jugar sin ser Todo lo que yo quisiera Olvidarte Pero a la verdad Lo muero Música 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 Lo que es vivir sin tu querer aún brilla en mi Aunque el recuerdo del ayer nunca pensé Que por si quieras tu de mi hoy comprobé Que sin ti no puedo vivir Haz que solo sienta un buen rato Lo que sentíamos ayer cuando yo te estuve en mis brazos Linda mujer Por favor querida me reza Yo lo que cambiaré y por favor serás tu amante Y mi mujer Ay, ay, amor, lo sé No eres más lo que quieres Ay, ay, amor, lo sé No eres más lo que quieres Música Tú no entras en tu clase social Así ella no te deje de amar Y son ellos donde podrán aceptar Y tu madre sufre al verte Por las cosas De la gente Y ya existe el frente entiende Lujos, carros y su gente De apellidos Y puede estar tu social Y el humilde que ya llora Su prevención Él adora Música Nunca se obliga a quien se tiene que amar El amor nace de repente Y cuando se ama se habla con la verdad Un amor puro amarente Música 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 En la vida pasan cosas que uno nunca las entiende Hace un año éramos novios, la felicidad era siempre Tú te alejaste, no sé por qué tú me dejaste ¿Cuál fue el motivo? No lo puedo imaginar No puede, no puede ser No puedo seguir así Y ya no te quiero ver Mejor quédate por allá No te quiero por aquí Y ya no te quiero ver Y solo, y solo, y solo, solo te daré ¡Agua! Y te dirán Y te dirán ¡Ajá! ¡A bailar! ¡Ajá! ¡A bailar! ¡Adiós! ¡Que te vayas bien! Y si tú quieres salsa ¡Si vas a mi adolescente! ¡Ey! 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 Si te hace marcha